1, 2, 3 Se oye el rumor de un fregón Que dice así El vierberito llegó Llegó Juego y hermoso para la garganta, juego que se muestra, para la estación, para abrir manos, para tu destino, tengo la duda, porque es propuesta. También traigo al pata, para la gente flaca, tengo la duda, porque es propuesta, para la gente no hay, y con esa hierra, se ya se hace. Quiero verlo. Juego y hermoso para la garganta, para lo que se muestra, para la estación, para abrir manos, para tu destino, tengo la duda, porque es propuesta. También traigo al pata, para la gente flaca, tengo la duda, porque es propuesta, tengo la duda, porque es propuesta, y con esa hierra, se ya se hace. y con esa hierra, se ya se hace. Y con esa hierra, se ya se hace. Y con esa hierra, Y con esa hierra, se ya se hace. Y con esa hierra, se ya se hace. Y con esa hierra, se ya se hace. Porque yo tengo que presentar con la garganta y con esa hierba, señas a usted. Porque yo tengo que encima con la infección y con esa hierba, señas a usted. ¡Azúcar!